No me mires así, que no respondo Son tus labios el ángel de la tentación No me rozes la piel como si nada Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba, ya no Vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No, no, no 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 vayas la luz, es peligroso Solo se la penumbra todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes como te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser No, 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 no Abrázame, yo veo todo lo que digo Pero no sigues así Ya no puedo más Ya no más No, 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 no ¿Cómo puedo apagar todo este pelo? No, 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 no Si lo abigas con tu respiración No, 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 no Si me besas de ti No me despego No, no, no Y veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes como te deseo No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No, 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 no Abrázame, yo te hago, te conviven de Dios Pero no sigas así Yo ya no puedo más Ya no más No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Abrázame, yo olvido todo lo que he dicho Perdona si no es así Yo ya no puedo más Ya no más No, no, no Que tema que te mandaste Wow Uy, a ver Ah Esta canción